Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Vale, es que he estado comprobándolo yo también y se escucha perfectamente. Ah, vale, vale. Claro, yo me he puesto a mirar en todos lados, digo, a ver si no se me escucha por algún motivo, pero si se escuchaba. He mirado el directo y todo, digo, pero si se escucha, pues ya me habíais asustado. Digo, ya empezamos con los problemas otra vez. A ver... Sí, esos problemas los he tenido yo muy a menudo ya. Últimamente, no sé cómo están todos los de Internet, que madre mía. A ver, vamos a quitarnos las cosas, porque no sé, ahora... ¿Dónde está ahora mismo, Mots? Porque yo juraría que era, o en esta o en la otra, pero no es en ninguna de las dos ahora. No sé dónde está ahora la llave del minotaurio, tío. Sé que estaba en aquella de allí, porque la cogí antes, o sea, cuando jugaba antes, esa la cogí. Cogí esa y la del adrenero. La de la del adrenero está en esta zona de aquí. Vale, es en dirección hacia el castillo, o por lo menos así era. Creo que era por esa plantita, más o menos por esa zona de allí, en una de las cosas que brillan. Vale, estaba por ahí, pero a ver si me han cambiado ahora todo y no están las cosas donde yo creía que iban a estar. Vale, y esta ahora no podemos porque no tengo la pala. La pala que necesitábamos para hacer la pala. A ver. En la hecha del nivel 3, necesito, no tenemos termitas y la pala. Creo que sí podemos hacer la pala. Hola, Detrix, bienvenido, Carrillo. Bueno, Alberto, que no te he dicho nada porque nos hemos puesto a mirar lo del sonido. Pero bueno, bienvenidos todos. Yo es que no me acuerdo ya dónde está. Yo juraría, juraría que estaba ahí. Voy a mirar otra vez, pero... Es que estoy casi seguro que tenía que estar ahí. Yo juraría que estaba en esa tubería de ahí. Sí, porque yo me acuerdo que subía. Claro, el castillo está ahí en la vuelta de la derecha. Sí, es este. Es que tenía que ser este. A no ser que haya otra tubería. Bueno, me he quitado un buen pico. Pero es que aquí, en esta tubería, no hay absolutamente nada. Y ahora, se entra por dentro, por abajo. Y antes, si no recuerdo mal, se entraba por arriba. Y aquí... Esperaros un momento. Que creo que nos han cambiado las cositas. Mira. No me he dado ni cuenta. Vale, mírala aquí abajo. Ahí. Mira. Mírala. Mírala. Yo sabía que estaba... Pero nos han cambiado la forma de cogerla. Vale. Porque antes estaba... No estaba aquí abajo. Vale. Estaba aquí. O sea, esto estaba lleno de agua. Y entrabas por arriba. Y ahora entras por abajo y te tienes que meter hacia abajo. Claro, yo no lo veía. Yo estaba mirando todo el rato para adelante. Pero ahora ha brillado un poco lo de abajo. He mirado y digo... Joder. Ya tenemos la llave. Yo creía que estaba en el mismo sitio donde decía. Lo que pasa es que me lo han cambiado el sitio. Nada más. Bueno, vamos a ir a abrir el cofre del minotauro. Antes, ¿cómo se obtenía la llave? Pues exactamente igual. Lo único que el tubo este... Este de aquí estaba roto arriba, no por abajo. Y había un túnel bastante largo y estaba al final del túnel. O sea, lleno de agua. Y ahora no hay agua. Lo único que te tienes que meter por el huequecito hacia abajo. Te la han complicado un poquito más para los que sabían que estaba ahí para esconderlo un poquito más. Tampoco te la han cambiado demasiado. Pero claro, yo he entrado antes y no he mirado hacia abajo. Y me he ido, me he ido para empezar a dar vueltas a ver si lo encontraba. Y menos mal que he dicho, bueno, voy a darme otro garbeo a ver si me estoy equivocando yo en algo. Y efectivamente, me estaba equivocando. Bueno, me voy a poner la ballesta porque me toca mucho las narices, las abejas. Y no recuerdo. Aquí adentro no sé si había algo. No recuerdo bien. Ahora lo miramos desde arriba. Si nos dejan... Si nos dejan en paz las abejitas. Ok, madre mía. Qué pesadilla. Aquí todos los bichos te quieren comer. Es un clavo, ¿no? Nada más. Vale. Pues ya que me vais a atacar, vas a vener a por mí, si no. Para que luego no me pille de sorpresa. A ver. Oye, es tú. Ven para acá. Hace pupa, ¿eh? Vale. Me he perdido dos flechas. Ahí está. Así ya... Me dejáis en paz. Y puedo pasar tranquilamente. ¿Qué le pasa? Ah, bueno. Por lo que han tirado las abejas. Que te hacen ir mal lentamente. Vale, no. Aunque esta viene a por mí. Ah, pues no. Menos mal. Debe. Debe. Allá. Debe. Enja. Mira. Amín. Sin. Esto. Desde testimonio. Ay. Pat. Ay. Vamos a investigar lo que tengo Antes de meternos por ahí Y la salecita, a ver, me tiene que dar la flecha de sal Sí, pero ahora hay que encontrar más sal y eso sí que no sé dónde hay Esto es podrido, ¿no? Carne podrida, carne podrida No veo nada interesante No hay nada Digo, a lo mejor podía volver a salir las cosas, ¿no? Vale, a ver lo que tenemos No me vas a dejar subir A ver, mármol quebradizo Una gama de colores de pulgui Mola mega leche Fragmento de cuarcita Y el chiqui Vale Y vamos a hacernos la pala Que creo que tengo suficiente para hacernos la pala Y vamos a ir a por Creo que sí, que lo vamos a hacer Y vamos a ir a por la otra llave Bueno Allá jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Gracias. 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 Todo indica que va por esta runa, o sea por esta por esta zona, pero por aquí no. Mira, me queda muy poco tiempo O sea que Vamos aquí a dejar de tontería A tu casa La llave, la llave, la llave Chicos, ¿cuántas veces hemos pasado por aquí? En serio, por aquí Un montón de veces Hemos pasado por aquí un montón de veces Aquí O sea Ay Era en esta parte del cubo No, era por el otro lado Ven, tesorito Ven, cofre Ya eres mío Ahora he notado que es Vale Bueno, este es el arma más poderosa De todo el juego La lucero del alba Es la mejor de todo el juego Sí, ya Ya no me hace falta Ya me voy Tranquilo Ya dejo vuestro Arenero para vosotros Y para las hormigas A ver Hombre El tirón Mira, por ahí está Chicos, saludad a Javi Que está por ahí Por el chat Bien y y vamos a ver si podemos ver lo que nos piden para hacer la 2 pegotes de sal trocito de chicle y mugre dura casi nada casi nada no pide nada bueno los los trozos de chicle nos quedan dos había uno un trozo de chicle donde se me acuerdo pero bueno ya lo buscaremos el pegote sal igual el pegote sal llevamos bastante sal aquí para hacer o sea llevamos aquí 40 y este cristal de sal brillante no sea que por la sal no es porque si tenemos algún problema con la sal ya sabemos venimos aquí nos metemos en un agujero y sacamos al y ya está no hay problema por la sal no sea lo otro lo que me preocupa más es el chique el chicle posiblemente porque la mugre tampoco me preocupa ahora vamos a hablar con brazo voy a recoger me voy a comer esto es un accesorio para qué pues ya se han cagado pero si ya estamos haciendo mucha pupa con esta javi con esta estamos haciendo muchísima pupa con esta porque ya la tenemos en un nivel alto verá el nivel 5 vale ahora nos falta que necesitaba yo la sal para hacer que el arma cambiará a la salada pero con este cristal no necesito cambiarlo entonces puedo hacer el arma poderosa y ponerla más todavía o sea ya quita mucha esta espada lo único que la durabilidad es cada vez menor mira tú fíjate me voy a acuérdate lo que nos costaba matará el bombardero mira o sea entre la armadura que llevo que es la de diente de león que es esta vale y la espada está vamos ya y cuando no lo único que tienen de malo el lucero del albas si no recuerdo mal o era de una mano no está es de una mano entonces puedes llevar el escudo y la maza no es salada la lucero del alba es salada o sea la lucero del alba es con sal y muchos de los de los bichos que hay en el juego sobre todo arañas le hace mucho daño a la sal por ejemplo los robots también le hace mucho mucho daño a la sal ahora vamos a ver a brazo que no le hemos entregado el otro chip que hemos encontrado antes este solo te ha dado que es la receta igual que está de aquí vamos a ver la que nos queda esta es receta si no recuerdo mal y está también lo estoy diciendo sin pensar demasiado pero creo que esta es la que te daba las las flechas de veneno creo esta de aquí las flechas de veneno o algo por el estilo bueno ahora nos toca andar al lado de nuestros amigos los mosquitos y tanto que si hace daño a la mente y porque no los podemos mezclar los dos sino si pudiéramos poner los dos a la vez tanto la venta como el salado sería la hostia pero no no podemos hacerlo y para dónde vas hasta luego me has atacado lo siento tienes que ser buena onda y no atacarme y entonces no te pasa eso me acuerdo cuando empezamos que salíamos corriendo de cualquier bicho esto ya ha llevado un largo recorrido y si no que se lo pregunten a Javi las veces que salíamos corriendo madre mía a ver vamos a dejar las cositas que tenemos por aquí a ver eso no bueno vamos a hablar con bueno que hora es hora de dormir en mi cama de paja vamos a hablar con brazos porque creo que tenemos un chico todavía por entregar hostias tú qué haces por aquí hija de tu madre hija de tu madre solo has venido a atacarme nada más y ahora te metes en tu cueva qué asquerosa espérate cuando me haga el martillo de sal voy a entrar en tu cueva y os voy a destrozar a todas asquerosa será asquerosa muy contento que iba yo a hablar con brazos ah carne padrida pues venga me coma esto qué asquerosa cada vez que lo pienso es de día es de día y ni siquiera hemos pasado por al lado suyo y estaba ahí preparada para picotear qué desgracia y aquí hay una pequeñita pero un paso de pie brazo estás por allí necesito ayuda hola mira unos cuantos chips de nada creo que le habíamos preguntado todo si esto ya le habíamos preguntado todo que desbloqueas bueno a ver que desbloqueas solamente la mesa de ciencia vale vamos a la mesa de ciencia a ver a ver a ver pegote de sabores no cuánto tenemos 8.000 lo primero es lo primero la torreta de guijarros adentro pero vamos a ver si tenemos la receta a la masa de menta no la tenemos en verdad tenemos la venga ya la tenemos conjunto de carteles cocina cebos mejora el para el de buceo meo arzaretas a torreta de guijarros que ya le hemos cogido una deliciosa hamburguesa pero no tenemos pasta ya para eso tejados de pluma no me interesa conjunto de carteles eso más adelante este cuánto es 3.500 tampoco tenemos cimientos flotantes cocina del seto pero son 3.500 cada uno joder bueno y aquí tenemos necesita 5 pila de consumibles esta pila de flechas creo que vamos primero con lo de los necesito 3 así es javi en la torreta de guijarros es la que tira piedras ahora mismo la que tengo yo bueno ahora ya tengo las dos pero ahora mismo la que tenemos es la de polen que no me gusta demasiado porque el polen lo encuentras muy raro muy poco y los guijarros los encuentras cada dos por tres en cualquier parte del mapa y a verla no aquí no lo miro a ver si me va a atacar una de las arañas que hay por aquí entonces quiero mirarla la manza de menta pero creo que la masa de menta es lenta es a dos manos y es más lenta que la de sal y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye the koi fish and introducing director schmechter in an obsidian entertainment game that's out of game preview it's time to go big or never go home